Vamos a recibir al intendente de la vecina localidad de Rauch, hablamos de Maximiliano Suezcún, bienvenido a la radio del canal del ECO, la saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? Hola Cecilia y Andrea, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, gracias. En líneas generales estamos hablando con los intendentes de las localidades vecinas para saber también cómo están atravesando esta situación específica, esta coyuntura excepcional que nos tiene a todos envueltos también en distintas situaciones. ¿Cómo está Rauch, intendente? Bueno, estamos bien, muy atentos, intentando planificarle el ingreso a esta fase 5. Hoy hemos tenido una reunión de la mesa de emergencia, le llamamos nosotros a empleada, con integrantes de los bloques de concejales y con representantes de algunas entidades intermedias como la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural. Bueno, esperando ahora que termine de delinearse los dos o tres instrumentos por parte del gobernador a partir del decreto del presidente. Tenemos la comunicación de que el gobernador va a emitir un decreto y va a haber alguna resolución de jefatura de gabinete y protocolos específicos de actividad. Así que estamos un poco esperando eso para en el día de mañana ya comunicar cómo avanzar en lo que todavía no habíamos podido avanzar. Pero en general, Rauch en primer lugar no tiene casos ni confirmados ni sospechosos. Y después tenemos un funcionamiento bastante importante de la economía, está prácticamente todo funcionando, con algunas actividades que hemos podido ir incorporando, como las caminatas, como el poder hacer algo de correr o ciclismo fuera de la ciudad. Y bueno, ahora estamos analizando justamente el ingreso a esta nueva etapa, analizando el tema de las reuniones familiares. ¿Han visto, Intendente, un poco demorado? Digo, se hacen los anuncios y después el decreto y la letra chica como que tarda mucho en llegar. Y bueno, cada una de las actividades que están previstas en esta nueva etapa esperan realmente con mucha ansiedad para poder comenzar a funcionar después de tantos días y sobre todo sin tener casos. Y sí, estamos todos cansados, ¿no? Se ha hecho largo esto. Entonces, cada vez que se plantea la posibilidad de alguna flexibilización o la posibilidad de hacer alguna cosa adicional, fundamentalmente, aquellos que no están pudiendo realizarlo, claro, se les hace largo. Y bueno, por ahí se esperaba que hoy nosotros ya anunciáramos las cosas, pero estamos esperando hasta mañana para dar cumplimiento de eso que se nos ha solicitado. Sí, a veces se hace un poco largo. También entiendo porque en lo local nos pasa que escribir todo lo que a veces comunicamos también nos cuesta bastante y nos demora. Así que me imagino que lo mismo debe pasar al gobernador y al presidente, ¿no? Seguro. Intendente, más allá de esto que nos describía en relación a la situación epidemiológica, ¿cómo son los controles que se están llevando a cabo en los distintos ingresos a la ciudad? Bueno, ¿y quiénes los están realizando? Bueno, los controles son cada vez más estrictos porque justamente a mayor circulación y mayor una autorización dentro de lo que es la economía local, más riesgo tenemos, ¿no? De que ante el ingreso de un caso eso nos produzca un daño mayor. Así que cada vez estamos apuntando a fortalecer más los controles en lo que es el ingreso a la ciudad. ¿Ustedes tienen apoyo de la policía, policía local? ¿Cómo están trabajando en los ingresos? Sí, nosotros trabajamos con la policía comunal, con personal de tránsito, con voluntarios, con personal municipal que no está trabajando porque no tenemos habilitadas esas áreas, como el área de deporte, de cultura, educación, que todo eso todavía aún no está funcionando en el municipio, entonces están abocados a formar parte de los controles de ingreso. Bueno, algunas semanas nos ayudaron volveros voluntarios, en algún momento nos ha ayudado defensa civil y no descartamos por lo menos para poder avanzar en el próximo, en este mes, estos 40 días que para nosotros son centrales, que es terminar de pasar, por lo menos llegar hasta la mitad de julio. Sí. ¿Cómo es Rauch? ¿Tiene muchas entradas que han tenido que poner más gente? Ayer hablábamos con el Intendente de Saladillo, dijo que los propios concejales estaban yendo, bueno, las entradas de la ciudad. ¿Ustedes tienen muchas? ¿Han cortado? ¿Han dejado algunas? ¿Cómo es? Nosotros tenemos ingresos a Rauch por lo que es la ruta 30-50, que es la que viene de las flores y después se infurca entre Tandil y Ayacucho y después tenemos la ruta 60, que es la que viene de azul. En un caso tenemos tres o cuatro ingresos y en el otro caso uno. Y bueno, nosotros dejamos uno solo sobre un lado que viene de las flores y uno por azul. Lo que pasa es que ahora lo que estamos haciendo es, como estamos intensificando los controles fundamentalmente para la gente que no es de Rauch y el control de carga, lo que hicimos fue habilitar otros durante el día y hemos dispuesto la utilización de un acalco que dice soy de Rauch. Entonces a la gente de Rauch nosotros le pegamos ese acalco. Ajá, mirá. La documentación del vehículo. Tenga cuidado, Intendente, que nosotros hicimos volver para atrás a Carlitos Tevez, tiene que pasar por Rauch. Ah, bueno. Le doy la data. Bueno, bueno, bueno. Intendente, recién hacía referencia a la cantidad de días que nos ha mantenido encerrados el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hay cierto hartazgo en la gente. ¿Han tenido denuncias del comportamiento un poco más laxo de los vecinos? ¿Se han empezado a reunir? Digo, todavía no está previsto que esto se pueda realizar. ¿Han tenido denuncias? Sí, siempre hay alguna queja. Hay, la gente está, estamos todos mirándonos todos porque... Ajá, control social. Sí, muchísimo. Primero porque hay un sacrificio enorme de inmensa mayoría de la población y entonces no quiere que ese sacrificio sea en vano. Y segundo porque hay mucha gente que teme muchísimos virus. Entonces, si nos cuidábamos cuando teníamos 80, 100 o 120 casos por día y hoy que nos caen casi mil casos todos los días y al paso que vamos vamos a terminar junio con 50 mil casos y no lo tenemos en China. El virus viajó a 18 mil kilómetros para llegar acá y ahora lo tenemos a 200 kilómetros o en ciudades cercanas a nosotros como en el caso de Olavarría con 40 casos a 120 kilómetros. Entonces, la gente en muchos casos también tiene miedo y está muy atenta y si viene alguien que viene de zona de circulación comunitaria del virus y ve que no hace el aislamiento que tiene que hacer, enseguida llama y lo denuncia y si se produce una reunión como vos decís también. Así que hay mucho de eso, ¿no? Mucho control social. Mucho. Bueno, en las ciudades más pequeñas todo se sabe. Sí, no me quedó claro, Intendente, perdón, digo, a partir de la colocación de este sticker en los vehículos diciendo que es el Rauch, ¿ustedes identifican al ciudadano que se moviliza internamente? ¿Qué pasa si alguno de ellos va acá y también regresa? ¿Allí también se toma algún tipo de control? Nosotros, digamos, esto podría pasar tranquilamente. Sí, claro. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo, ¿no? En una ciudad de 15.600 habitantes, según el último censo, por el que tengamos algo más, pero una ciudad chica, todos estamos sabiendo que cualquier persona que va a un lugar de circulación comunitaria tiene, primero, que informarlo, segundo, a la vuelta, hacer aislamiento. Sí o sí. Sí. Entonces, bueno, nos estaríamos como estafando a nosotros mismos y quien lo hace sabe que si encima tiene la mala suerte de contraer el virus y traerlo, es una situación realmente muy arriesgada. Nosotros creemos que eso no debería pasar, nos trabajamos mucho para que eso no ocurra concientizando. Claro, pero también es un límite muy finito en esto de, bueno, no estigmatizar a la persona que a lo mejor viene con el virus asintomático y no lo sabe, es un límite muy, muy delgado. No, pero es que nosotros creemos que justamente esto nos puede pasar y hay mucha gente que desarrollando el trabajo que necesitamos que hagan, lo puede pasar y lo que queremos es justamente cuidarlo. Lo que es muy difícil contener contra, digamos, algún desaprensivo que nos hace trampa, ¿no? Claro. Pero, digamos, tranquilamente nos puede pasar. Una persona que va a hacer un tratamiento de salud impostergable, una persona que va a hacer un trabajo de transporte o a sacar la producción o a traer cosas que necesitamos a nuestra ciudad. Claro. Y puede pasar. Sin duda. Haber hecho caso a todo lo que nos estamos disponiendo para que cuando nos pase, no nos haga un desparramo en toda la ciudad. Exactamente. Totalmente. Maximiliano, muchísimas gracias por esta comunicación para con la tele y la radio del eco. Gracias a ustedes por comunicarse. Muy bien, buena jornada, ¿eh? Gracias, igualmente. Hasta luego. Dialogamos con Maximiliano Suez Cunes, el intendente de Raucho, bueno, contándonos también cómo está la situación. Epidemiológicamente están bien, vienen bien, están por ingresar oficialmente lo que sería la fase 5, pero bueno, están con la letra chica de lo que ha sido precisamente el decreto del gobernador.